¿Cómo proteger tu casa antes de irte de vacaciones? ¡Hola! Así que súper contentas M&M's Que aparte de mi maleta, pues esa es otra cosa que siempre tengo que preparar Dos paquetes que estaba esperando Y después es que es como que te te da un peo Porque te quedas en la gloria Voy a llevarme a la habitación Para todos, bienvenidas un día más al canal Hoy es viernes 11 de diciembre No me creo que haya pasado ya un mes desde mi cumple Y tampoco me creo que queden dos días para aterrizar en España Hoy invito el vlog súper tarde Son las 12 de la mañana Y bueno, me levanté Estuve subiendo la miniatura Subiendo otro vídeo que había terminado de editar anoche Contesté comentarios Me tomé el café ¿Qué más hice? Vacié todas las tarjetas de memoria Y preparé discos duros y todo para el viaje Que aparte de mi maleta, pues esa es otra cosa que siempre tengo que preparar Esta noche he dormido regular porque estaba nerviosa Por el viaje a España Y me levanta como tensa, eso, nerviosa Y digo, voy a hacer deporte para que se me relaje un poco el cuerpo Me voy a levantar y me voy a poner al lío Aquí tengo todo esto de estar haciendo deporte Aquí monté ayer mi mini escritorio Y ahí estoy Y ahora me voy lo primero A la ducha Recientas horas más tarde ya tengo el pelo lavado Me he maquillado un poco para cambiar la cara Y os voy a contar lo que me pasa Porque os va a parecer una tontería Pero quiero saber si a alguien mal le pasa Y es que yo cuando tengo que hacer algo Tipo la maleta Es como que le cojo miedo Y pues pongo, pues pongo, pues pongo Es una gilipolle porque coger la maleta y meter la ropa Que os he dicho antes que iba a ser súper fácil Porque tengo súper claro lo que me voy a llevar Pues como que de los nervios Pues pongo, pues pongo, pues pongo Y claro, el saber que lo tengo pendiente Me pone todavía más nerviosa No sé si me explico Pero la única forma de quitarse ese sentimiento Es agarrar la maleta Y empezar a meter cosas en la maleta Y después es que es como que te tiras un peo Porque te quedas en la gloria De quitarte eso De rum, 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 rum Aquí todo el trato La maleta, la maleta, la maleta, la maleta Te vas mañana, te vas mañana, te vas mañana Y ahora pues nada Voy a quitar el tenderete que tengo ahí Y vamos a sacar las maletas del armario Las maletas, si no recuerdo mal Están en esta habitación Parece que recuerdo mal Me van a comer aquí una Allí otra Qué suerte que la mía no está Allí al final la mía está aquí Tengo que quitar todo esto Voy a llevarme a la habitación Este es todo el espacio que tengo Para viajar a España Aquí tengo que meter comida Tengo que meter zapatos Tengo que meter ropa Y quiero meter cosas que quiero dejar en España Para siempre ya Porque no me pongo tantas cosas de invierno Así que vamos a ver lo que podemos hacer Acaba de decirme Pau que ha pasado el cartero Dos paquetes que estaba esperando ¡Vamos Gigi! Me hace mucha ilusión Porque pensaba que no me iba a llegar a tiempo Mirad qué monas son Qué monas son los colores Son ideales O sea, me encantan Como ha llegado un paquetito de Ana Luisa Me ha mandado unas joyitas por Navidad Y me hace muchísima ilusión Y las voy a abrir Aquí están las bolsitas con las tres cositas que me han mandado Aunque antes justo de mudarnos También me mandaron otras cositas Como este colgante Que se llama Mini Noah Lo tienen también un poco más grande Se llama Noah Es súper mono Creo que cuesta 49 dólares No sé cuántos en euros Pero eso Que tienen precios súper baratos Comparados con otras marcas Utilizan materiales reciclados Son como más sostenibles O como más friendly con el medio ambiente Y luego Eso Que tienen precios Desde 39 dólares Para arriba Bueno, ahí me han mandado El Mini Noah este Que os digo Que me lo mandaron hace como un mes o así Luego estos Que me parecen ideales Estos se llaman Boa Y mirad Me lo voy a probar Buah Es que me parecen ideales Y eso Cuando vas arreglada Cuando vas Como voy yo ahora Para hacer maletas Para limpiar mi casa Me parece súper súper mono En lugar de ponerme estos dos juntos Me voy a poner este aquí solo Me voy a poner estos aritos Llevo un montón de tiempo Sin quitarme estos Y como son de ideales Es que son buenísimos Bueno, estos que llevo aquí al lado También son de Meyuri Que me los mandaron en verano Fue la primera marca que me contactó Entonces les tengo como especial cariño Voy a abrir el sobrecito Para sacar Buah Es que me parece buenísimo Y esta cadena es diferente Por ejemplo A la que llevo Esta es como muy básica Normal Y solamente lleva la perlita esta colgando Y sin embargo Esta lleva como todos los Puntitos esos entremedios Me parece precioso Súper 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 bonito Siempre me cojo todo en dorado Porque me gusta más Como me queda la joyería dorada Pero también tienen cosas plateadas Incluso tienen cosas como Mascarillas Que tienen diamantes O sea que tienen como para todos los gustos Todos los presupuestos Está fenomenal A mí me encantan Me parecen preciosos Mirad qué bonitos juntos Y otra cosa que está fenomenal Es que suelen tener Como los más vendidos Casi siempre Pero son como joyas limitadas ¿Vale? En plan de que hay veces que reponen Y hay otras veces que Directamente se hagan otras cosas Entonces Como que no producen de forma Súper masiva Para reducir el gasto O sea el desperdicio Entonces como que están siempre probando Por ejemplo El de la perlita La primera vez que me mandaron A mí en verano No estaba Y ahora En noviembre Estaba Siempre tienes cosas Donde elegir Y como novedades Que no es siempre la misma página web Con los mismos productos Que al final pues O lo tienes todo O te aburres De ver siempre lo mismo Voy a meter esto en mi joyerito Y voy a seguir con Bueno a seguir no A empezar con la maleta Aquí tengo ropa que preparé ayer Y aquí está toda la ropa Que acabo de quitarle Tenderete Voy a separarla entre Pau y Mía Y voy a poner también La que me quiero llevar Y la que quiero dejar Esta ropa también Esto de aquí también ¡Suscríbete! 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 He hecho un parón en la maleta Y me voy a hacer de comer Pau ya ha comido Como toda esta semana Tiene comida con su compañero Porque es la semana que yo llamo de Navidad Ya os lo he contado en otros vídeos Y no sé qué hacerme Tengo brócoli Pero es que me da una pereza Hacerme el brócoli Que me muero Pero creo que tengo que hacerme el brócoli Para gastarlo Así que me voy a hacer brócoli Acabo de ver que tengo todos estos boniatos O sea, evidentemente tengo que hacer boniatos Un ajo Todo esto son los dulces que hemos comprado para España Mientras se termina de hacer la comida Voy a intentar acomodarlo en alguna maleta Emanence Toda esta compra la tenéis en un vídeo Por si no lo habéis visto Estos son bagels Y falta otra bolsa Otra caja de estas de bagels Esto lo voy a poner aquí con los pantalones He soltado todos los risis estos Porque anoche los abrimos para probarlos No os voy a engañar Y están increíbles Me gustan mucho más que los normales Esta maleta va así Que es como súper desperdiciada Porque ya va llena de esto No sé si llevo el mes de jersey en el avión Pero es que igual me agobia tan gordo No sé, y esto sí que está vacío todavía Así que no estoy muy preocupada por el espacio Porque como he dicho antes No estoy muy interesada en llevar muchísima ropa En plan de no me preocupa lo que tengo que llevar Así que no pasa nada Lo único que me gustaría es llevar abrigo Y creo que no lo voy a poder llevar Porque prefiero llevarle, por ejemplo, el regalo O llevarme algo para estar cómoda Que cargar la maleta con abrigazo Así que os lo llevaré a mi madre O mandaré una caja Si alguna sois española o español Y vivís en Estados Unidos Y ahí me han dado caja Dejadme en los comentarios Cuál es la forma más económica y segura De que lleguen bien Pero que no sea hiper caro A ver cómo va esto Ay, ya casi están Y aquí está el brócoli Que mirad, le he puesto un poco de coconut a Minos Y mirad qué buena pinta tiene Se ha quedado en nada Pero mejor porque Pau no va a comer Así me lo como todo yo Parece que otra cosa que voy a gastar son huevos Así que Estamos echando un huevo frito Para el boniato que está buenísimo Decidme que no tiene buena pinta La comida que me he hecho Que no sabía que iba a comer Y mirad, estoy súper emocionada Mirad qué buena pinta Voy a coger uno de estos Y voy a ponerlo aquí Y aquí Y a comer Después de que esta mañana No desayuné Porque Me tomé el café No tenía hambre Y luego me puse a hacer deporte Entonces ya no desayuné Son las dos de la tarde Y esto me va a saber a gloria Súper rico Y ahora el boniato Mojado un huevo Súper He terminado de comer He seguido Metiendo más cosas en la maleta Y ahora voy a lavar esto a mano Son monísimas, ¿verdad? Estoy encantada Me encantan estas cuatro Me flipan Bueno, todas en realidad Porque esta también básica Me encanta Creo que mis favoritas son estas tres No sé Esta también ¿Cuál es la que más os gusta a vosotros? Dejadme en los comentarios En esta bolsa de aquí Suelo meter en los viajes La ropa sucia O la ropa interior Y claro Este viaje es bastante grande Entonces creo que me voy a llevar Solo esta Con la ropa interior Y voy a meter todo mezclado Calcetines Sufetadores Bragas Sufetador me voy a llevar Tres normales Y tres de deporte Braditas No tengo que contar Las que me voy a llevar ¿No? Mi gorra esta Siempre me la llevo Porque nunca sabe una Cómo va a tener los pelos De hecho no sé si dejarla Llevármela conmigo en el avión La voy a dejar fuera Esa bolsa la tenía Para llevar a España Con cosas que quiero Pues eso Darle a mi madre Y aquí Vamos a ver Que tengo Porque aquí En esas bolsas O en estas Sé que hay cosas Pero es que El problema es que No sé dónde En plan esto Esto lo podría llevar Porque estos son bufandas Que aquí no me voy a poner Pero bueno Lo vamos a dejar estar Esto igual Gorros y así Por si algún día Vamos a las montañas A la nieve Estos son sábanas Que esto se queda aquí Estos son abrigos Que deberían ir a España Este Esta es la bolsa Que yo quiero llevar a España Pero como veis Es más grande que yo Estos de aquí son regalos Que compramos en Anthropology Y creo que los voy a meter tal cual Y allí ya me organizaré Con Pau Porque hay algunos Que van para su casa Y otros para mí Y allí Eso no es para ti Te quita Mira tu pelota Mira allí tu pelota Allí, allí al final No sabes que viene otro viaje No lo sabes todavía Te vas a portar bien Este no es un regalo O al menos no es un regalo Para nadie Es un autorregalo Es un bol En este color Que me pareció súper mono Y es compañero A los que ya tengo ¿Veis? Es compañero a todos esos Que tengo ya de Anthropology Y parece súper mono Pero lo tengo que meter A lavar ¿Veis? No voy tan mal despacio Allí planeo Aquí planeo meter Las bolsas de aseo Y las zapatillas Y allí me sobra Y allí me sobra media maleta Así que Estoy muy contenta Es la primera vez Que viajo tan ligera Ayer los señores Del sitio del test Nos dijeron Que a la una de la tarde Nos llegaban los resultados Son las cuatro y once De la tarde Y aquí no hemos escuchado nada Así que me toca llamar Hola Gracias por choosing Vale Pues Somos negativos Somos negativos No le puedo decir nada A Pau todavía Porque está en una reunión Pero estoy súper contenta Primero me han preguntado Por mi nombre Y me han dicho No, no, no Tú eres negativa Y luego Ahí ya estaba yo Tirando cohetes Y luego he dicho La fecha de nacimiento de Pau El nombre de Pau El apellido de Pau Y me han dicho Que también era negativo Así que súper contenta Para poner esto Tengo que limpiar bien La ventana Que evidentemente No está limpia Del todo Papel de cocina Ay Como proteger tu casa Antes de irte de vacaciones Oye pues 20 dólares 20 dólares 20 dólares De frente Versus 160 ¿No? 130 Que nos costaba la otra Y no nos gustaban Prefiero esto Y encontrar una que me gusten ¿No? Que parece que están haciendo Obras en la casa Con esto ¿Tú no? ¿Tú no te estás más contento con esto Tío? Que te vas a hacer dinero Ver lo otro No, sí, sin duda O sea Si no lo gustaba Cumple con la función Evidentemente Esto después lo vamos a quitar O sea Te quita toda la vista Con lo bonita que es ¿Sí? ¿Qué? 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 Es que es otra cosa O sea No te vas Es que se ve absolutamente todo Vamos a ver ahora Desde fuera A ver qué se ve Bueno, se ve a Raquel Saludando ahora Pero si nos acercamos Lo único que se ve es el reflejo Pero ya está Alguien está haciendo los últimos remaches Por fin ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Una hora? Que bestia ¿Sabes por qué ha sido? Todo esto nos lo tenían que haber mandado por email Y hemos tenido que venir hasta aquí Pero me alegro de haber venido hasta aquí ¿Por qué? Estaba mal ¿Te han puesto el pasaporte? ¿Me han puesto el pasaporte? Pero lo que pasaba es que la fecha de nacimiento En el pasaporte Me ponía el 4 de noviembre Pero las fechas en Estados Unidos son al revés Se agiran el día con el mes Entonces la única cosa que me identificaba Si no ponía el pasaporte del principio Era la fecha de nacimiento y el nombre Y en el nombre no era El nombre entero Me habían cortado el segundo nombre Me puedes añadir mi segundo nombre Por eso está la voz, te han cambiado todo Han tenido que llamar al laboratorio El laboratorio ha cambiado las cosas Menos mal, menos mal Seguro que hubiésemos tenido problemas Seguro Con el nombre a media La fecha de nacimiento mal Y sin el número de pasaporte en los papeles Menos mal, o sea Suerte que hemos venido Antes de que cerrasen Que cerraban a las 7 O sea, igual el laboratorio cerraba a las 6 No lo sé Pero vamos Que hemos venido con tiempo Menos mal Acabamos de llegar de la calle Que hemos ido a recoger los resultados de la PCR Que ha sido negativa Bueno, eso ya os lo dije Hemos comprado otra bolsa de estos Y otra bolsa que he abierto Porque me he comido uno Pero hemos comprado Básicamente Más bagels Porque una de las bolsas la abrimos esta semana Y no la vamos a llevar abierta Hemos comprado dos bases de pizza Para cenar esta noche Luego hemos comprado Dos bichitos de estos Para llevar enganchados al abrigo A lo que lleguemos mañana Para en todo momento tener esto Os enseñé que habíamos comprado Por Amazon Mascarillas, ¿no? Como Que nos dan más seguridad Que llevarlas de tela nuevas Esto lo he comprado también Pasta Porque estaba en oferta Luego hemos comprado Pizza de tomate Hemos llegado a Antropology A coger una vela más Que nos faltaba Habíamos hecho los cálculos Normal Y que más hemos comprado Esto ya son tickets Y aquí hay Pan para sándwich Para mañana El resto pues se congelará Hemos cogido Dos quesos para los bocadillos Y un tomate también Para los bocadillos Nos queda medio tomate Ahí en la nevera Así que nada Vamos a terminar La maleta de Pau A terminar la mía No sé, no sé Pero no me puedo creer De verdad Es que no He venido a mover en el coche Diciendo Que no nos podemos creer Que mañana vamos a España O sea, yo hace dos años Y Pau en abril Hace tres años Que no va Y me siento tan agradecida De poder ir Sobre todo en estos momentos Así que bueno Voy a cerrar aquí el vídeo Pues eso Porque quiero terminar todo esto Y irme a la cama pronto Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os estén gustando Los blogmas en general Yo no me puedo creer Que ya haya subido Tantos blogmas Estoy súper contenta Con eso Con haber subido Casi todos los blogmas Y nada Que os suscribáis al canal Para no perderos Pues eso Todo el viaje Con Gigi El viaje con COVID Y del viaje A España Después de tanto tiempo Yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos mañana A la misma hora En el mismo sitio Adiós